Al encuentro entre nuestro Real Madrid Juvenil C y los Yevenes, correspondiente a la jornada número 5 de la primera división autonómica en su grupo 1. Al encuentro donde nuestro Juvenil C llega con plenos de victorias y además imbatidos son. Comenzando por la alineación de nuestro entrenador Álvaro Gómez Rey, de nuestro Juvenil C con Jorge en portería. Línea de 4 en la saga, Leiton, Borja, Miguel y Mesa en la sala de máquinas. Roberto junto a Isan, la mitad del campo, Hugo y Gonzalo en la sala de máquinas más adelantados, Cerezo por derecha, Santos por izquierda y los dos delanteros eran York y Arias. Un gran encuentro entre dos rivales, el primero contra el tercero del Juvenil C. Sí, muchísimos goles, es un equipo que se asocia fenomenal, que tiene una defensa también con laterales muy rápidos, centrales que se anticipan fenomenal. Prácticamente, tercer clasificado los Jévenes, que vendrán aquí con muchísimas ganas. Vamos a ver el inicio del partido que siempre es importante, los dos equipos se tantearán. Siempre es fundamental, la sabina es del potencial que tiene a nivel ofensivo, que siempre va a haber ocasiones. Álvaro Gómez Rey, que dirige junto a Rubén González, que el año pasado estaba con el KDTV. Tras el árbitro, mira el reloj, señoras y señores, comienza el encuentro. Da sensación de peligro por banda derecha, por banda izquierda, por el centro. Tienen tal potencial que siempre que pasan en el centro del campo y sobre todo en el último cuarto, en el último tercio, acercándose a la portería de Pape, como ahora. Vamos a ver. Cuidado que aparece Alex, Sánchez filtra muy bien para Alex Martín, le va a pegar con la zurda. Gol, gol de Alejandro Martín, ante el juvenil C, en una gran jugada que comenzó allí en la mitad del campo con el toquecito de Roberto para que empezara la magia de Alex Sánchez y filtrara allí, ojo de halcón para encontrar a un gran definidor como Alex Martín. Cuarto gol en la competición, se va adelante apenas al minuto 7. El equipo que dirige Álvaro Gómez Rey. Bueno, lo estamos comentando, muy buena definición, con bien izquierda, izquierda de Alex Martín. Bueno, pues era de esperar, ¿no? La pelota la tiene Alejandro Martín, toquecito en corto para Yago Sánchez, la individual se mete en el área, hasta la cocina. El paradón allí de Pape, gran jugada de Yago Sánchez. Decreta falta, acá vemos la repetición, la jugada de Alex Martín, Yago Sánchez y la hace rebotar incluso. Sí, ha tirado ahí. Está perdiendo un gol a cero, 15 minutos. Carrerita corta de mesa, le va a pegar Alejandro Martín. La pelota se va por encima del arguero, por encima, la puerta que defiende Pape. Bueno, le golpeó el cuerpo orientado hacia arriba. Levanta la cabeza, ahí entre líneas aparecía Yago Sánchez, toquecito en corto, Alex tiene el balón, el cuero en la media. Luna, la pelota se va muy cerca de la puerta, defendida por Pape. Se salvó los Llévenes, volvió a llegar el juvenilse. Individual, y qué gran golpeo. En este caso, como digo, jugando a pierna cambiada de nuevo, lo decimos, hay que valorar si el empujón es para pitar falta o no. Leiton, con la pierna izquierda, regatea por dentro, la vuelve a pisar, la masa, la suelta para Izan. Qué bien, Izan. Otro toque de primera, Roberto, que fiesta para Alex Sánchez, gol de Alex, gol de Alex, golazo. ¡Qué golazo! ¡Golazo de Alex Sánchez! La jugada, allí, veíamos a Leiton, el toquecito de primera de Izan. Cortesía de Roberto para que Alex Sánchez se meta hasta la cocina y marque al ángulo allí, en la escuadra, en la portería de los Llévenes. 22 minutos, juvenilse 2, Llévenes 0. Bueno, de Izan y el segundo de Roberto, y luego grandísima definición que ya nos estaba advirtiendo Alex Sánchez en la jugada anterior, en el golpeo tremendo que ha hecho... Alejandro Martín, toquecito en corto, se mueve muy bien en diagonal, Diago Sanmiguel, qué buena jugada para dejar a dos rivales en el camino. Recibe en el área, Jacobo, que se perfila, salvada milagrosa de Sergio, después de una gran jugada colectiva. Bueno, hay una serie de pases por parte de Alex y luego... Una jugada allí, peligrosa Sanmiguel que filtra para Oscar Mesa, que está dentro del área, había visto a Jacobo y ahí llegaba en extremidad la defensa de los Llévenes. Gran jugada, la pelota sigue viva en la media luna, está Alejandro Martín, pasa entre dos, entre tres. Ahí lo vemos, ¿no? Acabemos la repetición. Ahí es estancadilla, para mí quizá pueda ser penalti y ahí va el Santos a recriminarle y luego gestionando, madurando la jugada de peligro como estamos viendo ahora. Tener la posición del balón y que ellos corran detrás de ella. Qué buena jugada ahí, triangulación para que Alex se meta dentro del área. Le va a pegar con la izquierda. Pues ahí, aquí se acaba todo. Es así. Gol de Alex. Apareció en una gran jugada. Tras una triangulación maravillosa. Se mete allí y con la pierna, el segundo palo allí, lo decíamos, él mismo inicia la triangulación, toquecito de Oscar Mesa. Después Alejandro Martín para que define espectacularmente y consiga así el tercer tanto del encuentro. A los 56 minutos lo gana el juvenil C, tres goles a cero. Se acerca Diego Arco, jugador, una talla importante. Precisamente, cuidado, con este remate al palo la dividiendo y ahí es complicado. Pero fíjate, es que es golpeo. No es un centro, es un golpeo. Además por... De Álvaro Gómez Rey, que bien allí Roberto entre líneas, enganchando para filtrar, para que aparezca Eric, que puede definir. Qué buen regate. Y le quedó un poco larga. Le quedó un poco larga lo que iba a ser un golazo para dentro del área tras un pase majestuoso de Roberto. Fíjate. Lo que iba a ser una gran definición. La jugada atrás para el portero Emerson. Me ha gustado los minutos de Roberto, que va a probar con la derecha, Manopla. De Emerson, que envía el saque de banda. Sin duda alguna, una de las figuras del encuentro por generar las mejores jugadas de peligro. Lo ha sido Roberto y esta vez probó. El laboratorio, jugada preparada. Loquecito en corto, Aymar, pasa por fuera. Prefiere jugar para Roberto, que la metía muy bien al punto penalti. El árbitro decreta fuera de juego. Está todo invalidado, pero aparecía allí como un fantasma. Para un equipo que tiene un gran ataque, es una gran defensa. Y esto habla del trabajo de los 11 jugadores que están en el terreno de juego y que mantienen a un equipo que había llegado a este partido con 13 goles. Pero que no las ha tenido consigo en el encuentro. Sí, eso es cierto. Al final han peleado, Miguel. Han peleado mucho también los juegos de los Jévenes. Pese a alguna falta de estiempo y alguna patada. Pero sí que es verdad que han luchado, han competido. Y bueno, pues vamos a ver estos últimos minutos. El balón largo al segundo palo. Un poco pasado va a llegar Roy Torres. No, se termina yendo. Cuando el colegiado decreta el final, señoras y señores, se acaba el encuentro. Lo ganó el Juvenil C. Tres goles a cero. Consigue así 15 puntos en la tabla. Cinco partidos consecutivos ganando. Mantiene la portería embatida. Marcaron Alex Sánchez en dos oportunidades. Y Alex Alejandro Martín.